¡Gracias por ver el video! Hemos sabido para qué venía la gata Y tenemos las judías mágicas Así que no sé ya qué es lo que nos espera en el juego Vamos a continuar y a ver qué nos depara Aterrizamos a Zarbo en la base de la planta de judía Pero no estaríamos tranquilos mucho Su excelente táctica pudo con Kitty y conmigo Habían venido por la oca Pero se marcharon con más de lo que pensaban Kitty y yo debíamos encontrarlo Seguimos el rastro hasta el campamento de los bandidos Sentía que iba a suceder algo inevitable Ah, sí, ahí están La táctica fue bastante buena Dejarles un ovillo de lana a los dos gatos Para que se entretengan y así capturar a huevo y a la oca Madre mía Bueno, la verdad estamos en un escenario que me recuerda bastante Vale, bloquear, bloquear, bloquear No, por Dios Me ha quitado 200 monedas Y nuevamente Vale, vamos a darle una patada Ya llegamos rápido Nos enfrentamos nuevamente a cuatro enemigos Hasta luego Vale, tenemos ataque a guitarra En cuanto me quede uno Utilizamos ataque a guitarra Vale, adiós amigos Otro trofeo más Yo digo, este juego tiene bastantes trofeos Bastantes fáciles también Pero también deciros que el platino que tiene Es bastante difícil Porque tienes que conseguir Tienes que conseguir oro En todas las misiones La verdad es que está un poquito jodido Pero ya digo Aún así ganas trofeos bastante fáciles Vale, como me queda uno Vamos a utilizar el ataque a guitarra Venga, va Ya que este enemigo O este bandido Por llamarlo de alguna manera Baila de una forma diferente Los otros bailaban Sin saltar Y este baila pegando saltitos Pero aún así, mira Y se me ha olvidado también Ahí al fondo como veo Un cofre Un cofre con monedas Pero Supongo que vamos a quedar A más enemigos Así que no pasa nada Adiós Sí, como decía Aún me quedan más enemigos Estaba claro Estaba claro Patada Patada por ahí A ver Sí, patada Patada por ahí A ver No, no Patada no me queda Ahí, ahí, ahí A ver si puedo darle Una patada Para que vaya para allá Ahí, justo Justo ahí Espero que no se hayan llevado Muy lejos A nuestros enemigos O sea A nuestros amigos Vamos Ataca a dañazo Vamos a tirarlo para allá A ver si el Lord Tierra contra el Cactus Me sirve para algo A ver Vale, a este no Porque es un poquito más pesado Y a los demás Supongo que tampoco A ver A ver Vale, ahora sí He conseguido el cofre Vale Ataca a dañazo otra vez Vale Vale A este lo voy a tirar Para abajo A ver si puedo Me parece que con este No puedo Este pesa mucho Para tirarlo para abajo El enemigo es más fuerte Que los demás Se parece al gigante Del capítulo 2 Si no recuerdo mal Que aguantaba un montón Pero quizás con el ataque A arañazo Pueda hacerle algo Más Un ataque más fuerte A ver Vale Me parece que está acabado ¿Sí? No vas para dentro De la cueva A ver si encontramos A nuestros amigos Me parece que sí Que detecta todas las trampas posibles Más claro Y le ponen Y le ponen unas gafas O algo Que diga trampa Increíble Maldito gato Maldito gato No Porfa Por favor Por favor Por favor El bandido está dormido No puede O sea Estás una persona Durmiendo ahí Porque estás hecho mierda Y no te vas a dar cuenta De que vende un gatito Por favor Por favor Por favor Por favor Que sí Que no ves una mierda Por favor Por favor A ver si ahora A ver si ahora Nada Es que es imposible Es imposible Es imposible No hay forma No hay forma humana De hacer esto bien No hay forma O sea No hay forma Tienes que ser una máquina Tienes que ser una máquina Para hacer esto bien Tienes que ser una puta máquina Nuevamente lo mismo Al menos ahora Vamos un poquitín Que detectas a un gato Vale Otra La misma La misma Menos mal Que tienes una lámpara Adelante Menos mal Lo único positivo De esto Es que hemos recorrido Más de la mitad Del camino Lo único positivo Por sacarle algo positivo A este momento Cómo odio Esta frasecita Pasa escondidas Y estos momentos De que hay que infiltrarnos Por favor Levántate Y pégame un tiro Y acaba con el juego Madre mía Aún se tiene que quitar Se tiene que despertar Sí Vale Sí Se tiene que despertar otra vez Y aún se despertará otra vez Antes de que coja las llaves Y las tengo a un palmo Las tengo a un palmo Ahí ya Vale De puta madre Furtivo Vámonos Más Una vez más Debía de mostrar mi valía En el oscuro arte Termino Lo que me faltaba ya Quip time events Lo que me faltaba Pensaba que era un infiltrate Por detrás Pensaba Ya digo Lo que me faltaba ya Más infiltraciones No Pero al menos son Quip time events Que estos son bastante fáciles Y se pueden superar Pero es que Eso de infiltrate Es Demasiado agotador Demasiado agotador Menos mal que el juego No tiene dificultad alguna Que si no Creo que me estoy perdiendo algo De lo que no os dais cuenta Es de que soy el más sigiloso De la historia Del sigilo ¡Ay! ¡Uy! ¡Es él! ¡A por él! Y ahora es cuando Ahora es cuando No nos sirvió de nada Infiltrarnos No nos ha servido de nada Podríamos haber hecho esto Al principio Y nos hubiésemos evitado Esta pérdida de tiempo Vale Hay una guitarra Así que vamos a tocar Un par de serenatas A estos Vale Tenemos guitarra Bandido derrotado Y todo Vale Patadita y adiós Vale Vamos a guardarnos un poquito La guitarra A ver si Seguro que hay más enemigos Seguro que hay más enemigos Así que me guardo la guitarra A ver Vale Rañado A ver Los que quedan El resto El resto ¿Dónde están? Vale Sí Siempre salen enemigos De donde no caben Es como el carrito Este de los payasos Este Este mini Este coche mini De los payasos En los que caben Un montón de payasos Y no saben ni cómo Vale Patada Adiós El que queda La guitarrita Venga va Me parece que todos los bandidos De la cueva Bailan igual Depende de la zona Donde te muevas Tienen un tipo de baile O otro tipo de baile Este baile es un poquito Más agotador Que el de los otros Porque aquí utilizas Movimientos más fuertes Y la verdad es que te cansa más Pero con un golpe de guitarra Se acaba todo Vale Y nos quedan más enemigos Enfrente Podían haber ayudado A sus compañeros Pero no Estaban esperando aquí Viendo los toros De la barrera Vale Patadita El cofre Y bandido derrotado Venga Acabamos rápido Ataque arañazo Pero seguro que quedan más enemigos ¿No? Vale No Abrimos la puerta Antic Vengo a rescatarte Ay Podrías haberme avisado Vale Pues me voy Ha sido un placer verte Había escapado El peligro de la explosión Seguro que aún había mucho más Por que Vale Y ahora cuando toca Salir por patitas Huir de nuevo Aunque de momento No puedo manejar al gato No No puedo manejar al gato Vale En mitad De una huida Nos encontramos Otra vez Con una de estas gatas Típicas Le tocas la guitarra La enamoras Y después te vas Pero Lo malo es que Estamos huyendo De un sitio Que se está derrumbando Y estamos aquí Tocándole la guitarra A una gata Para enamorarla Ya Me loco ¿No? Se acabó Y seguimos Escapando Seguimos Escapando Seguimos Más enemigos Al menos Hemos encontrado A nuestros amigos A la boca Huevo Y a la gata Vale Patadita por ahí Doble combo Y vamos a pillar El cofre que está ahí detrás Vamos a pillar El cofre que está ahí detrás A ver No me deja No me deja ahora Ah Por favor A ver si con este Puedo pillar el cofre Ya que su amigo Se ha puesto en medio A ver Patada Vale De puta madre Y ahí detrás Hay otro cofre Por lo cual Aún quedan bastantes enemigos Aún quedan bastantes enemigos Ataca le ñazo Y acabamos con este enemigo Otro trofeo más Así sin más Me he llevado como cuatro trofeos En este capítulo Vale Guitarra por ahí Vale Me toca otra vez un enemigo De los fuertes A este enemigo Quiero hacerlo bailar A ver si A ver si cambiamos de personaje Y puedo utilizar A sus compañeros Quiero la guitarra Quiero la guitarra Quiero la guitarra Vale La tengo Tengo guitarra Adiós No No se caiga Vale Vale A este lo arañamos Y acabamos rapidito Vale Adiós Y a este vamos a mandarlo Contra su compañero De puta madre Me queda uno Y este va a bailar Este va a bailar Bueno Me parece que los jefes Bailan de otra manera De un estilo Más del sur Venga va Que queda poquito Queda poquito Porque nuestros compañeros Están ahí a la izquierda Vamos A dormir Por favor Pero Esta gente Nunca muere Esta gente Hay un panal De la abeja Ahí Aunque con este No puedo Con este No puedo Pero con esto Si Y también Puedo tirarlos Para abajo Araña Araña A este cabrón Vamos Adiós Prendesí de garras Y queda la patadita Para este Adiós Aún queda más enemigos Porque había un panal De abeja ¿No? Si Si Tienen que quedar más enemigos A este le va a pillar En el váter Este le va a pillar En el baño En pañales Hay guitarra Guitarra por ahí Guitarra por ahí No Me he equivocado Me he equivocado Hay guitarra Guitarra Patada Guitarra Joder Otra vez Guitarra Guitarra Ahora Vale Tenemos guitarra Vamos a lanzarlo Contra Las abejas Aquellas Si De puta madre Y al que queda A bailar Al que queda a bailar Como ya sabéis El baile típico De levantar las piernas De una pa' otro De una pa' otro De una pa' otro Mientras su bigote Sigue firme Y me he dejado un cofre Estoy viendo ahí al final Que me he dejado un cofre Ahí detrás Por eso no tengo gorro En las misiones Porque me dejo esas cosas Pero bueno Lo remeamos Así que acabamos rápido Cuántos jefes Por favor Cuántos jefes Venga Araña 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 gato Venga va Creo que solo queda Este tipo Creo que solo queda Este tipo Vamos a acabar Con la arañada Aquí ya Se acaba Si no muere así Si vale Acabado Has tardado Si eres tan listo Puedo dejarte ahí adentro Recuérdame Quien se distrae Con una madeja de hilo Creo que te prefería Cuando estabas lleno De dinamita Bien Conseguimos escapar Capítulo 8 La mina La mina de la trampa Encontramos una gata Ganamos como 4 trofeos Junto con este Que nos dieron al final Y nada Hemos rescatado A nuestros amigos Ya el secuestro Ya lo obviamos O sea Ya no lo pueden secuestrar Así que ya solo queda Llegar al final O volver A la ciudad Del principio O trasladarnos A quizá A donde vive Huevo O donde vive La gata No sé No sé lo que nos espera Eso lo veremos En el siguiente capítulo Como siempre Espero que te haya gustado Puedes darle un like Y puedes dejarme algún comentario Insultándome Insultando al gato Por comerse la trampa Lo que quieras Nos vemos en el siguiente capítulo